Todo bien estar desde 2007 al 2017. ¿Cierto tipo de estupefacientes como combate o como nuevas estrategias? Es claro que la lucha anti-drogas es un fracaso. Y como decía mi buen amigo Eduardo Galeano, autor de la Vena Abierta de América Latina, escritor uruguayo hace algunos años, en la lucha contra las drogas, las responsabilidades están compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponemos las narices. ¿Por qué no se combate el consumo? Porque el consumo es Bill Clinton, George Bush. Entonces, si se combate a los productores, hay que bombardear, matar, generar violencia. Ellos mismos venden las armas, dicho sea de paso, para esa violencia. Porque las armas de los carteles de México, por ejemplo, vienen de Estados Unidos. En todo caso, esto es muy análogo al problema del alcohol en los años 20 en Estados Unidos. Dicho sea de paso, el alcohol es una droga también, ¿no? Y es la droga que más matan, mucho más muertes por alcohol que por otras clases de drogas. Y en los años 20, enmendaron la constitución de Estados Unidos para prohibir las drogas. Para prohibir el alcohol, como ahora se prohibió las drogas. ¿Qué generaron? Al Capone, las mafias, violencia, muerte, falta de calidad, los productos que no se pagan impuestos, que los alcohólicos no tengan atención de salud, etc. Entonces, es la única enmienda. Y tuvieron que levantar la provisión. Bueno, un problema perfectamente análogo al problema actual de la lucha contra las drogas. Solo hay una gran diferencia. Que los productores eran gringos, los muertos estaban allá, y toda la violencia la tenían allá. Ahora, los productores son latinoamericanos, solo los consumidores son gringos. Entonces, hay que bombardear, matar, quemar cultivos de agricultores en condiciones de subsistencia. Es obvio que hay que cambiar la estrategia. Y un buen ejemplo es lo que pasó en Estados Unidos en la beca del hombre. Bien, economista, en otro tema, en las elecciones seccionales, el correísmo obtuvo 48 alcaldías y 9 prefecturas, un buen número. Una de ellas fue la de la SUAI, que la ganó Juan Cristóbal Lloret. En dos meses que ellos llevan en funciones, ¿cuál es su opinión con respecto a la gestión que vienen desempeñando? Bueno, yo estoy en el país, pero lo que puedo observar a la distancia es el cambio brutal que ha existido, ¿no? El nivel de actividad, en comunicación con la gente, en participación. Yo lo veo a J. Lloreca cada rato, y es bueno eso que comunique, ¿no? Por redes sociales, diferentes clases de tecnología, plataformas, cómo se reúne con la gente, cómo conversa y la obra que está realizando. Lo mismo en la alcaldía de Guayaquil, prefectura del Guaya, alcaldía de Quito, prefectura de Pichincha, que la teníamos. Yo creo que es clara la impronta de la revolución ciudadana en los gobiernos locales. La gente ve que somos gente de trabajo, gente seria, que decimos lo que hacemos, lo que pensamos, no engañamos, y dijimos, vamos a trabajar con la gente, ¿no? En los gobiernos locales. Y creo que la evidencia es muy clara, contundente, se nota un cambio dramático, ¿no? Claro, ¿no? Contundente, en el antes y después en los gobiernos locales que ganó la revolución ciudadana. Un caso emblemático probablemente es Quito y la propia prefectura de la zona. Economista, estos cambios que se han tenido en los gobiernos locales, ¿considera que podrá tener un impacto para la revolución ciudadana en estas elecciones anticipadas? Por supuesto, ¿no? Las condiciones con el 2021 son totalmente diferentes. Tenemos una gran candidata, yo creo que en el 2021 también teníamos un gran candidato, pero la memoria es frágil, ¿no? En el 2021 teníamos partido prestado. Sí, con canas, con canas del alma, a Zayas, a Zayas. Tenemos un partido prestado, ya se olvidaron, porque nos robaron hasta el partido político. Y recuerden que nos íbamos a incluir con lista 5, como en el 2019, cuando pudimos escribir unas pocas candidaturas a gobiernos locales a última hora, porque nos abrieron las puertas de lista 5, que en ese momento era compromiso social. Nos eliminaron para el 2021 lista 5, ya lo olvidaron, con Celver y Moseli. Tuvimos que inscribirnos con lista 1. Después nos devolvieron lista 5, cuando era muy tarde para inscribirse con esa lista, pero pudimos hacer la alianza 1-5. Pero teníamos hasta partido prestado. Todavía nos indigamos la responsabilidad de Moreno, y por supuesto que teníamos responsabilidad. Nosotros propusimos a Moreno, pero un psicópata que nos engañó a todos. ¿Cuál es la gran diferencia? Nosotros fuimos víctimas de Moreno. No victimarios junto a Moreno como Lazo, como toda la clase política, como los medios de comunicación, que sabiendo ya que era un inútil traidor corrupto, lo apoyaron hasta la última hora, hasta el último minuto, para que persiguiera a los corristas. Entonces es la gran diferencia moral, ética. Nosotros fuimos engañados por un psicópata, y fuimos víctimas de ese psicópata, no cómplices. Pero la gente no lo entiende, y yo comprendo eso. Y nos indigó la responsabilidad política, y también ese fue un factor negativo en el 2021. En el 2021 solo teníamos dos gobiernos locales, Prefectura de Pichincha, Prefectura de Manaví. Entonces fíjense, no teníamos partido político, tuvimos que participar con partido prestado. Nos indigaban la responsabilidad de Moreno, y solo teníamos dos gobiernos seccionales, Manaví y Pichincha. Ahora tenemos nueve prefecturas, en verdad son 51 alcaldías. Ahora tenemos partido ya organizado, porque nos lo traspasaron hace un año y medio aproximadamente, y ya nadie puede llegar a la responsabilidad del desastre que fue Lazo. Ya carguen con su bulto los responsables de haber elegido a Lazo, porque Lazo, a diferencia de Moreno, nos engañó. Siempre dijo lo que iba a ser, y nosotros siempre dijimos que era un desastre lo que iba a ser. Lamentablemente no nos equivocamos. Entonces por supuesto que las condiciones son totalmente diferentes a las condiciones del 2021. Economista, uno de los temas que hoy en día más preocupa a las familias ecuatorianas son las reformas que se dan, o se plantean dar al IES. Y en esto tenemos a la Comisión Gubernamental, que se encuentra trabajando en varias reformas, y una de ellas sobre todo, si bien no es aumentar el número de edad, si aumentar el número de aportes de 30 a 35 años, y por otro lado también reformar la fórmula de cálculo de la pensión jubilar. Y lo que más preocupa es que han manifestado que de no darse paso a estas reformas, el Fondo de Pensiones del IES podría quedarse sin dinero a partir del año 2027. Desde el movimiento, ¿cuál es la propuesta para reforzar la sustentabilidad del sistema de seguridad social? Pongan, no había en esa época todavía, como se llama, pendrive, no había la nube, pongan las grabaciones estas de cinta de los años 70 y verán que era la misma discusión. Siempre ese ha sido el cuco para tratar de privatizar el bien. No creo que haya en el mundo un sistema de pensiones que no tenga lo que se llama déficit actuarial, que en un momento dado, de seguir creciendo como crece la población, etc., vaya a tener déficit. Otra cosa es que tenga déficit de caja. Eso es lo que no entiende la gente. En estos momentos, si gasta más de lo que recibe, en mi gobierno no era así, y por eso yo retiré el subsidio del 40%, porque no necesitaba el 10%. Pero diciendo que en caso de que se tengan que financiar 100% de las pensiones, así lo haríamos. Me dieron de magojo, me dieron de todo, manipularon a la gente, y muchos aplaudieron que vuelve ese subsidio al 10% porque ellos son buena gente, ¿no? De gran corazón. Cuando ese 40%, esos más de mil millones que se dan al 10% en subsidio, es plata de todos los ecuatorianos. Es plata para libros, para uniformes, hay una escolar, carretera, infraestructura. No se entiende de esas cosas y se manipula a la gente. En todo caso, eso lo hemos escuchado desde siempre. Abren el camino, siembran el campo para la privatización, sino del 10% al menos a la aparición de sus negocios privados, y están haciendo propaganda como el 10% no sirve, hay que ir a los seguros privados. Entonces no podemos dejarnos engañar la principal solución para el 10%, es que se afilia a la gente, como lo hacemos en nuestro gobierno. Pero ya no afiliarse a la gente, hay menos afiliaciones que hay. Entonces con eso se desequilibra cualquier sistema de seguridad social. O sea, si hay que hacer ajustes, que se lo haga, pero con participación, con consenso, con información, y no con manipulación para tratar de privatizar al 10%. Economista, esta semana Diario El País ha publicado un reportaje en el que se revela que una empresa española